Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí seguro que es que hay algún mensaje para ti que necesitas escuchar. Relájate y concéntrate en las preguntas que necesitas respuestas, que necesitas contestadas, que necesitas encontrar una guía o una solución a tus preguntas. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después pasamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Vamos a usar el oráculo de los arcángeles. Es un oráculo maravilloso, muy bonito, donde vamos a tener unos mensajes muy profundos. Pues mira, te van a llegar oportunidades, unas oportunidades excelentes y también vas a recibir alguna beca, ayuda, vas a recibir ayuda para concluir unos estudios, para poder estudiar o para hacer una formación, te va a llegar una ayuda económica. Y es el momento de arrancar y de ponerse manos a la obra con esos estudios y con eso que tienes en mente de ponerte a hacer. Te tienes que liberar de cosas que, bueno, te pueden producir malestar y que ya no te hacen falta para que te puedas abrir a las nuevas oportunidades que van a llegar a tu vida. Llegan muchísimas oportunidades, pero si tú no liberas cualquier, digamos, malestar que tienes, cualquier pensamiento negativo que no te permite ver las cosas, vas a estar como muy distraída, muy distraído y las oportunidades que se te presenten es como que no las vas a detectar, no las vas a llegar a ver. Así que libérate de todo eso que ya no te sirve, que ya no necesitas en estos momentos. Porque mira, en un futuro muy próximo te vas a ver rodeada, rodeado de cosas increíbles. La riqueza va a estar a tu lado, o sea, va a llegar una oportunidad económica que te va a permitir vivir en la abundancia, pero bastante abundancia. Vas a poder hacer muchos cambios en tu vida con este, digamos, este dinero que llega, este cambio en tu economía, este triunfo en tu economía, vas a poder hacer muchas cosas en tu casa, vas a hacer bastantes cambios en tu casa, tú también te vas a hacer como muchos cambios, te vas a dar tus caprichos, vas a estar, digamos, rodeado, rodeada de lujos. ¿Sabes lo que eso significa? Y también, ahora mismo, digamos que te van a llegar varias oportunidades de trabajo. Es como que tú ahora mismo estás preparado, preparada para asumir cualquier reto. Pero llegan oportunidades de trabajo. Si los que estáis ahora escuchando este vídeo, puede que estéis sin trabajo, pero es que esto va a dar un cambio bastante rápido y te esperan cosas increíblemente buenas. Es como que ahora mismo estás en esa fase que, bueno, pues puedes pedir tus deseos, ¿no? Es como que tienes la lamparita mágica de Aladino para conseguir y para convertir tus sueños en realidad. ¿Vale? Es que se van a hacer. Viene, se van a hacer realidad. Es que viene una etapa, una etapa muy feliz de tu existencia, pero muy feliz. Y en el terreno laboral es que no te va a faltar el trabajo ni te va a faltar el dinero. O sea, vienen unos cambios impresionantes. Muchos vais a hacer algún tipo de inversión o alguna colaboración. Os vais a juntar con alguien que vais a hacer colaboraciones o un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio y con muchísimo éxito, muchísimo éxito. También te dicen que como te llega esta época de bonanza, esta etapa de riqueza que llega a tu vida, que practiques el ahorro, que no despilfarres lo que te va a estar llegando y que practiques también, ya que estás recibiendo también el dar, ¿no? Es una ley que no falla, la ley universal, la ley del dar y recibir. Siempre que damos, vamos a recibir. Y bueno, tienes que liberarte ya de esos pensamientos que tú tienes ahora mismo, porque la cabeza es como que te está siempre, tienes la cabeza que te está volando. Siempre estás pensando cosas un poco negativas. Libérate de ese apego que tienes a los resultados, de va a ser así o me va a llegar asado. O sea, es que todo lo tienes así como muy imaginado. Deja, deja que las cosas surjan, porque las cosas fluyen y cuando fluyen viene lo mejor. Viene por justicia divina lo mejor para ti. Viene también resoluciones a problemas judiciales. No te rindas, sigue para adelante, porque muchos que estáis esperando una resolución judicial se va a dar favorablemente. Y bueno, pues ahora mismo estás en un momento que vas a crear la vida que deseas para ti. Tus necesidades se van a ver satisfechas mágicamente. Llega el éxito a tu vida, pero tanto en el éxito profesional como el éxito económico. Entras en una etapa de esplendor, de éxito y de triunfo. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en una relación sentimental. Vas a decir adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. Estás concluyendo, estás cerrando una parte de tu vida para empezar otra nueva, vas a empezar otra nueva aún muchísimo mejor. Te dicen que seas tú misma, tú mismo, como tú eres, indobleces, como tú eres, porque tienes un poder personal increíblemente. Vas a vivir experiencias completamente nuevas, diferentes. Hay como un avance hacia temas espirituales. Muchos vais a tener como una evolución sobre temas espirituales. Te dicen que te conectes más con la naturaleza, que estés más al aire libre, porque eso te va a inspirar para hacer muchas cosas, te va a rejuvenecer, te va a dar frescura, te va a dar otra perspectiva de la vida y de las cosas. Tus deseos se van a ver realizados. Te dicen que hagas tu pedido al universo, que vas a encontrar muchísimas respuestas. Te están haciendo una pregunta, ¿a quién debes de perdonar? Revisa con quién tienes algo pendiente, pero ya no lo hagas por esa persona, hazlo por ti. Perdona, porque cuando tú perdones vas a sentir una paz interior impresionante y vas a ver cómo las cosas se van a empezar a dar. No guardes resentimiento contra nadie. El resentimiento no nos deja avanzar, no nos deja evolucionar. Pero bueno, esto da para una clase muy larga de lo que significa perdonar y de los cambios que vienen a nuestra vida cuando se practica el perdón. Vas a saldar una deuda. Tienes también unos viejos hábitos de que te estás endeudando constantemente. Controla los gastos, elimina ese hábito que tienes de gasto, porque siempre andas endeudada y endeudado. Vale, te viene una sorpresa. Una sorpresa te va a llegar. Y esa pregunta que tú tienes va a quedar respondida en el mes de verano. En el mes de verano va a quedar respondida esa pregunta que tú te has hecho, que tú te has formulado. Las cosas van a ir poco a poco, poco a poco. Digamos que tú quieres que tu pareja dé algunos pasos o emprende algunas acciones más rápido, más deprisa. Deja que las cosas transcorren. Todo llega a tiempo divino. No te esfuerces tanto en controlarlo todo. Es que quieres tenerlo todo controlado. Deja de controlar. Deja que las cosas fluyan y se van a abrir muchas puertas. Practica las afirmaciones a diario, afirmaciones positivas, para elevar tus pensamientos y para elevar tu energía. Verás los cambios que se van a producir en tu vida. Y sé tú mismo, sé tú misma. Sé honesta y honesto contigo mismo. Y verás muchos cambios en tu vida. Y verás cómo todos tus deseos se van a ir haciendo realidad. Bueno, y ahora nos vamos a quedar con el mensaje que los ángeles tienen para ti. Vamos a ver qué mensaje te quieren dejar. Digamos que a través de este oráculo los ángeles te van a hablar. El arcángel Miguel. Dicen que eres una persona brillante, independiente, intuitiva y divertida. Sabes exactamente qué hacer. Estás como muy centrado, más centrado en evolucionar y en avanzar profesionalmente que en las relaciones. Reza una oración al arcángel Miguel para que te guíe, para que te dé luz y para que te ayude a que todos tus deseos y todos tus sueños se cumplan. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen pareja, que no estáis en una relación. Bueno, muchos os estáis dedicando, os vais a dedicar a trabajar con niños, o estáis cuidando niños, o estáis con niños alrededor. Tienes una conexión muy fuerte con los niños. Puede que ese sea tu propósito de vida, la educación, tu profesión sea eso, ¿no? educar a niños, o estar profesora, profesor, pero tu misión de vida o tu conexión es con los niños. Te están diciendo en estos momentos actuales que abandones una, o sea, abandones una una situación malsana, una situación que te está creando malestar. Te dice que te alejes. Vas a entrar en un proyecto nuevo, vas a colaborar con otras personas, vas a hacer un proyecto empresarial y vas a hacerlo con gente muy confiable. Eso va a ser un éxito. Si es un negocio, si es una colaboración, muchos vais a hacer un emprendimiento digital. Bueno, pues eso, eso nuevo que vas a comenzar, eso va a tener muchísimo éxito. Viene éxito, triunfo y entrada bastante de dinero. La pregunta que tú te has hecho para la duda que tienes o la pregunta que tú tienes, eso se va a ver manifestado en primavera. Muchas cosas vas a conseguir porque es como que tienes todo a tu favor. es como que las cosas se están moviendo y se están acomodando para que las cosas lleguen a tu vida y tienes que tener fe. Tienes que saldar una deuda, tienes que saldar deudas, tienes pagos atrasados o alguna cosa de esas. También tienes un hábito que debes de corregir, que es el hábito de endeudarte. elimina el tener deudas, nuevos trabajos, una nueva forma de vivir, mucho más positiva, viene el éxito a tu vida. Y aquí te hacen una pregunta, ¿a quién debes perdonar? planteate eso. ¿Tienes algún resentimiento con alguien que tienes que liberarte? Te están diciendo también que tienes un montón de dones, de talentos y que te dediques a tu talento, que te dediques a los dones que tienes porque ahí es donde tú vas a triunfar cuando te dediques a lo que verdaderamente amas, lo que verdaderamente te gusta. Va a haber un viaje un viaje que va a cambiar tu vida de forma muy positiva. Muchos también vais a hacer un giro hacia el mundo espiritual. Vais a hacer prácticas espirituales, vais a hacer otras disciplinas y puede que muchos os dedicáis a la ayuda de otras personas en su sanación espiritual. Te están diciendo también cambios en la alimentación, cambios en tus horarios y lo que tú esperas, lo que tú quieres que se cumpla porque hay una energía ya en camino, hay una energía de algo nuevo que va a comenzar en tu vida, pero poco a poco. Los cambios los vas a ir viendo poco a poco y lo que tú estás esperando, la respuesta que tú necesitas a lo que tú has preguntado se va a producir en los meses anteriores invernales es cuando tú vas a haber cumplido tu sueño y tu deseo y ahora vamos a quedarnos con el mensaje que tienen los ángeles para ti. Vamos a ver qué te quieren decir los ángeles digamos que a través de este oráculo ellos te están hablando. El arcángel Gabriel un regalo de pasión oportunidades inspiración ocasión de hacer algo extraordinario sensación de asombro rezale una oración al arcángel Gabriel porque él es el que te asiste el de que te acompaña es tu guía él está contigo para que tus sueños se hagan realidad. Bueno pues espero que se te hayan quedado respondidas algunas de tus preguntas suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido feliz día